¡Atención Puerto Asís! Llega la gran feria de servicios y muestra microempresarial Canastas de Paz. Asiste y disfruta de presentaciones culturales, artistas, premios y muchos más. Encuéntranos en la Plaza de Mercado este 23 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. ¡No te lo pierdas! Invita con Familiar del Putumayo, Cámara de Comercio y el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial. Tu bienestar es nuestra prioridad. Vigilado Super Subsidio.